Reduce los niveles de azúcar en sangre y previene de dolencias respiratorias. 2. Acción diurética. El té rojo es el aliado perfecto para luchar contra la retención de líquidos. Además, ayuda a que nuestro organismo elimine las toxinas que se encuentran en la orina. Por eso, también es un buenísimo quema grasas. 3. Ayuda a conseguir una buena digestión. Tras una comida pesada, tomar una taza de té rojo te ayudará a conseguir una digestión más ligera. El té rojo ayuda a que los ácidos gástricos se muevan mejor, por lo que ayuda a la metabolización de los alimentos. 4. Lucha contra la depresión. Una taza de té rojo al día hace que aumente la actividad del sistema nervioso, por lo que nos encontraremos de mucho mejor humor. Es una forma bastante buena de evitar el mal humor o la depresión. 5. El té rojo también ayuda a prevenir la gota. Además, lucha contra los altos niveles de ácido úrico. Cuida de tu hígado, eliminando sus toxinas, para conseguir un mejor estado de salud. Además, esto también lo convierte en un buen remedio contra las resacas. 6. Aumenta el desarrollo mental. Entre todos sus beneficios encontramos que es perfecto para mejorar la concentración y la adquisición de nuevos conocimientos. 6. Aumenta el desarrollo mental. 6. Aumenta el desarrollo mental. 7. Aumenta el desarrollo mental. 7. Aumenta el desarrollo mental. 9. Aumenta el desarrollo mental. 9. Aumenta el desarrollo mental.